día mundial de la psoriasis 2022 juntos para la acción un podcast de acción psoriasis qué tal saludos soy antonio manfredi periodista y miembro de acción psoriasis paciente de artritis psoriasica y en este marco de la celebración del día mundial de la psoriasis nos hemos querido acercar desde acción psoriasis a otros profesionales que no son los especialistas los médicos y que tienen mucho que ver con nuestra calidad de vida y con nuestra progresión personal hacia insisto esa calidad de vida que pretendemos los pacientes así que naturalmente hemos pensado en el profesional de enfermería este profesional de enfermería que hay quien los define globalmente como digamos el aceite que engrasa la maquinaria del sistema nacional de salud que gracias a ellos podemos seguir funcionando hay además situaciones cada vez por ejemplo los médicos los especialistas tienen menos tiempo para estar con un paciente y gran parte de esa de ese tiempo lo podemos cubrir con un profesional cualificado como puede ser el profesional de enfermería hay mucho que hablar a este respecto les presento a nuestro invitado es don antonio josé gabarrón en guevara él trabaja como como hemos dicho como enfermero en el hospital arnau de vilanova de valencia en el área de dermatología antonio bienvenido muchísimas gracias muchísimas gracias por hacer este hueco porque la verdad es que yo mi experiencia como paciente voy a ir por delante yo he tenido muy poco trato con profesional de enfermería es decir uno llega al gran hospital que te ha tocado te atiende un especialista te plantean una serie de elementos pero te vas y mi experiencia es esa y me consta que la de otros pacientes también sin embargo también he conocido a pacientes que han encontrado en o en la profesional de enfermería un agente que le ha servido para digamos superar muchas de las dudas que le habían quedado en el momento de la de la consulta así que que quiero que este momento que estamos aquí compartiendo con motivo del día mundial de la solidad si lo convirtamos en una reivindicación nuestra a favor de que el profesional de enfermería vosotros estéis a nuestro lado por supuesto que sí a ver aquí se plantean dos cosas como que has comentado en primer lugar es cierto que muchísimos pacientes que tenéis psoriasis no habéis dado con un profesional de enfermería es verdad que muchísimos hospitales cada vez más no existe la consulta de enfermería psoriasica la consulta de enfermería en otras enfermedades crónicas vamos de ejemplo la diabetes está muy extendida y es común en que en casi todos los hospitales existen debería también de existir la de psoriasis porque es una enfermedad quizá muy estigmatizante es una enfermedad crónica como sabemos y que a los pacientes se les van surgiendo dudas a lo largo del proceso de enfermedad que no quedan resueltas en las visitas médicas tenemos a grandes dermatólogos tenemos grandes tratamientos tenemos grandes profesionales de enfermería unámoslo hagamos de hagamos que la enfermedad de la psoriasis sea tratada como como por un equipo multidisciplinar y integremos la enfermería porque claro que sí muchas veces llegáis a la consulta y necesitáis que se os escuche muchas veces simplemente escuchándoos explicándoos cómo funciona el tratamiento ciertas pautas reforzando ciertas pautas hábitos saludables quedáis contentos y os vais reforzados claro estamos de acuerdo el señor gabarrón que el tratamiento de psoriasis debería verse de una manera multidisciplinar a veces hay patologías asociadas que requiere otras especialidades y parte de esa de esa multidisciplinar de que estamos hablando es el profesional de enfermería indudablemente que sirve un poco de sujeción y que puede incluso averiguar o encontrar patologías asociadas que puede que se hayan pasado al especialista porque insisto y esto es una realidad que tenemos que asumir cada vez estamos menos tiempo en consulta porque la presión sobre los especialistas es mayor no efectivamente cada vez hay más pacientes los médicos tienen menos tiempo para dedicar a los pacientes y también quería decir con esto los enfermeros no siempre tenemos el tiempo que nos gustaría también que sirva como reclamación para reclamar más profesionales de de enfermería las consultas a los hospitales en general como tú bien has dicho nosotros en la consulta de enfermería pasamos varios test para ver la calidad de vida para test para la ansiedad y la depresión quizá al médico se ha podido pasar y esta enfermedad cursa con ansiedad con bueno con cierta depresión que pueden afectar a la calidad de vida de los pacientes pasamos test por ejemplo para detectar la artritis psoriásica que conocerán muy bien es importantísima el diagnóstico precoz en las comorbilidades de estas que van relacionadas a la psoriasis y la verdad que evidentemente enfermería puede aportar mucho para entonces le voy a hacer una pregunta directa aunque ya casi la ha respondido en los pacientes que pueden hacer los primeros por nosotros pues mira cuando cuando vemos un paciente en consulta lo primero que hacemos es preguntarles cómo están no tratamos a la psoriasis tratamos a un paciente tratamos a una persona hay que verlo en primer lugar a la persona como un todo no con las placas en la piel características de la enfermedad de psoriasis a partir de ahí se pasan diferentes escalas que en cuestionarios de calidad de vida cuestionarios de ansiedad cuestionarios para la detección de otras enfermedades y a partir de ahí derivarlo al profesional que si hay algo alterado le tocaría tratar y por supuesto explicarles ciertos hábitos de vida que le pueden beneficiar hábitos dietéticos que deben de comer que deben de no comer que por ejemplo dejar ciertos tipos de azúcares consumir más legumbres consumir más verduras consumir muchos pescados ya sabemos que el omega 3 que llevan los pecados a un efecto antiinflamatorio que es bueno usa con la enfermedad de la psoriasis y bueno pues a partir de ahí bueno los biológicos tratamientos biológicos no sé si como paciente de psoriasis comentabas antes los conoces y claro enseñamos a ponerlos enseñamos cómo hay que ponerlos enseñamos cómo hay que guardarlos enseñamos qué hay que hacer luego con la jeringuilla bueno creo que tenemos un papel bastante importante y los pacientes que han entrado a la consulta de enfermería salen muy contentos no son todos pero los que han estado salen muy contentos claro es que acaba de tocar usted el tema del biológico yo hubiera querido que el primer día que me lleve la cajita para mi casa alguien me hubiera explicado como bueno es verdad que uno tiene recursos pero no todo el mundo lo tiene es verdad también que además estamos jugando con algo muy caro un biológico no es precisamente un medicamento de 10 euros como para que por un error o desconocimiento se echa a perder o sea que al final estamos jugando con recursos fundamentales y ahí está el profesional de enfermería hay también hay también desgraciadamente el señor gabarrón pacientes que desisten que se hartan que tiran la toalla hay también el profesional de enfermería entiendo que si digamos no asiste a consulta no se le ve puede de alguna manera intentar retomar la relación a ver qué le ocurre a ese paciente eso es se da por dos 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 causas digamos digamos lo así que nos encontramos en primer lugar desisten porque no encuentran solución no encuentran ninguna manera de aliviar su patología y todo lo contrario porque le va muy bien qué pasa que le va muy bien no acuden a las consultas que tocan hasta que tienen un brote muy serio y ya ahí acuden a consulta y quieren vienen las prisas y demás luego está el paciente que efectivamente no le va bien ese tratamiento bueno hay veces que los tratamientos no son suficientes es cierto esta enfermedad es crónica puede mejorar puede empeorar pero de momento esperemos digámoslo así de momento no podemos curarla lo que te decía antes hay ciertas cosas que si las recordamos a los pacientes y las llevan a cabo el llevar ropa de algodón no ajustada el duchar con agua tibia no fría ni caliente el usar cierto tipo de ph neutro cierto tipo de jabones pueden venirles muy bien el hidratar la piel con cremas adecuadas puede venir bien y poco a poco bueno si vienen a consulta perjudicar no va a perjudicar ni muchísimo menos y todo lo que intentamos es ayudar o sea que si establecemos un planteamiento temporal el paciente debe acudir antes al personal de enfermería y después al especialista o viceversa o antes y después antes y después no no es que sea antes y después el día que vengan a consulta mi opinión y lo que vemos que nos va bien no es una opinión personal mía es una opinión basada en el ensayo y error en el día a día de los profesionales viendo el médico y el enfermero del mismo día se van a ir reforzados una adherencia al tratamiento y una buena adherencia a la consulta a quien beneficia sobre todo es al paciente dentro de la calidad de vida que hablabas al principio que es lo que todos los profesionales sanitarios quieren mejorar está el no ir tanto al hospital entonces el educarlos como tú decías a los tratamientos biológicos y el evitar de viaje al hospital y intentar tener una buena coordinación en las visitas médicas las visitas con enfermería pues oye también evita porque no viajes al hospital aumentando la calidad de vida hemos vivido todos una situación cobi señor gabarrón hay quien dice que ya habrá un antes y un después en nuestra vida en qué lecciones han aprendido ustedes desde su punto de vista de la enfermería dermatológica con respecto al cobi bueno qué lecciones hemos aprendido pues bueno que las consultas telefónicas son útiles que no ayudan tanto como nos gustaría que la luz del sol beneficia a los pacientes con psoriasis entendiendo siempre que que no hay que salir en las horas de más calor poner protección solar y demás que que se echa de menos y bueno la presentidad se echa muchísimo de menos con nuestros pacientes y ellos también nos lo reclaman luego claro está ahí tratamiento no sé si si los has tenido el tema de los de las cabinas de luz ultravioleta que tenemos la fototerapia bueno pues esos pacientes se empeoraron en tiempo que no pudieron venir empeoraron raro entonces pues bueno fue una circunstancia difícil para ciertas patologías la psoriasis una de ellas también no consta pero perdón decía el señor gabarrón que que nos cuesta subiéndome al carro que ha dicho usted de los tratamientos de rayos ultravioleta que en muchas ocasiones está la instalación pero no está el profesional de enfermería para mantener la instalación abierta de manera que al final es un problema de gestión de gerencia de que falta el profesional pero el recurso está y eso es una y la verdad que sí es un tratamiento muy específico y requiere una formación adecuada en lo que comentábamos en todos los hospitales existe la consulta de enfermería psoriasica y bueno pues requiere una formación requiere un profesional adecuado y requiere de tiempo por nuestra parte yo la verdad que por suerte en nuestro hospital concretamente donde yo trabajo la tenemos la enfermera que está esta terapia se mueven muchísimo por no sólo en el hospital por todos los hospitales de valencia intentando dar formación adecuada a profesionales y la verdad que trabajamos muy bien y los pacientes pues eso es lo que hablamos siempre trabajamos por y para el paciente y por mejorar su calidad de vida claro evidentemente siempre son las personas no la capacidad que tenga de superación de plantear y en este sentido nuestra experiencia desde la asociación de acción psoriasis siempre nos plantean que encontramos en el profesional de enfermería siempre una cica de una una visión más abierta de nuestra patología porque realmente insisto a veces el momento en la consulta es demasiado corto y quedan muchas dudas por delante es lo que lo que podríamos llamar una valoración integral no es decir como usted ha dicho no ver al paciente con un señor que tiene unas placas y no ver a una persona con nombres y apellidos que viene con una mochila personal detrás indudable no eso es fundamental además justamente en esta patología en la psoriasis el nivel de estrés de ansiedad el nivel psicológico del paciente es fundamental ten en cuenta que lo he comentado ya es una enfermedad estigmatizante vemos a pacientes cuando jóvenes entre comillas de 30 a 40 años en verano con camisas de manga larga eso quiero decir eso es una pena eso es un problema por el que no se me vean las placas por el concepto que tendrán de mí hay que prestar atención a las personas que no tienen y claro que sí intentar dar nuestro apoyo y poner nuestro conocimiento a manos del paciente y claro que sí nos lo sabemos todo siempre lo que no se sabe preguntar buscar informar y ya está y entre todos ayudar a la persona bien el señor cabrón ustedes ya han creado una asociación anediric si no lo he finalizado si no lo he pronunciado mal cuáles son los objetivos de su los objetivos de su asociación a ver la asociación anediric lleva ya un tiempo tiene muchísimas ramas y las siglas son es la asociación nacional de enfermería dermatología investigación del deterioro de la integridad cutánea ahí lo que hacemos es bueno de inicio tiene una revista es gratuita no pedimos nos piden dinero por por el parte de fe y lo que lo que crea esta revista es un sitio donde el profesional de enfermedad pueden utilizarse de conocimiento y todo aquello que tú has hecho novedoso que quieras publicar te da la posibilidad de publicarlo y que llegue pues a otros profesionales y a otros pacientes que quieran asociarse ya te digo porque gratuito entonces pues todo lo que todo lo que hacemos y pensamos que puede ayudar a otras personas sea sanitario o no ahí lo tenemos ya no sólo anediric no sólo lleva enfermedades cutáneas crónicas también lleva púlceras lleva heridas y bueno pues también la vemos en las unidades de enfermería de dermatología y también nos podemos apoyar ahí y la verdad que es muy interesante muy interesante yo se lo recomiendo a todos los que nos escuchen que se suscriban porque es muy curiosa y van a aprender un montón de cosas a nosotros los pacientes nos interesa que haya implicación de sus compañeros de enfermería en ello porque también de su presión podrán hacer que de aquellas consultas donde no hay un profesional pues pueda llegar a estar porque insisto para nosotros es importante y fundamental tengo entendido que además tienen ustedes pronto no un congreso un encuentro se reúnen periódicamente efectivamente a finales de este mes de octubre creo que empieza el jueves 27 no me fallan los números empezará un congreso allí nos reunimos ponemos cada uno de nuestros casos lo que estamos haciendo en los diferentes hospitales y con el fin de aprender y beneficiarnos nosotros y beneficiar al paciente donde será el encuentro sin poner las cosas en común es beneficioso para todos preguntaba dónde dónde es esa reunión en valentia es en valentia vale en valentia viene gente a nivel nacional y va a ser muy interesante entonces si usted me permite quiero pedirle que se convierta en portavoz de los pacientes en esa próxima reunión nosotros siempre se lo decimos a los especialistas a los dermatólogos también a los reumatólogos en el caso del titis oriásica y se lo vamos a decir a ustedes pedirles por favor que receten la asociación en el sentido de que puedan ustedes ustedes son el mejor vehículo de recomendar a un paciente que se pueda sentir recién llegado a la patología pues que también nosotros desde las asociaciones podemos ayudar no claro que sí que hay un montón de asociaciones acción psoriasis es impresionante su labor aneridic también lo es que investiguen que se metan hay mails y números de contacto los profesionales que están al otro lado están contados encantados de atenderle y nosotros estamos para ellos estamos para vosotros y claro que sí que acudan a nosotros vale llevamos ya 17 y 18 minutos de entrevista me gustaría si esto se hace corto siempre la experiencia lo dice porque además hay hay muchos muchos temas que plantear antes le planteé yo el factor kobe como una especie de nuevo paradigma en el que todos hemos tenido que adaptarnos y sobrevivir y ahora la pregunta es cómo ve usted la situación a tres cuatro años vista vivimos una situación de crisis de crisis global de carácter económico de carácter social eso lógicamente va a acabar haciendo que muchos pacientes llamen a las puertas de las consultas es una cuestión de tiempo y de estadística según se mira cómo ve usted el futuro dos tres años en este plazo como el futuro a nivel que sentido a nivel si volveremos comida a nivel no no a nivel de ustedes de de su especialidad es decir que con qué cree usted que se va a encontrar dentro de dos o tres años la situación será la misma habrá empeorado habrá cambiado el tipo de que llegue a su consulta yo creo que habrá más número de pacientes yo creo que habrá más número de pacientes el paciente de dermatología es un paciente de un perfil muy concreto de persona y creo que habrá más número de pacientes cada vez lo vemos en las unidades cada vez son más pacientes los que acuden a nosotros por eso muchas veces reclamamos ese que necesitamos más médicos más enfermeros más tecaes en las consultas pero bueno la situación será que el médico verá más pacientes y el enfermero verá más pacientes yo creo que cada vez más la enfermería dermatológica va a tender a especializarse tengo la esperanza de que cada vez más haya más enfermería consulta de psoriasis consulta de urticaria consulta de atopias son otras enfermedades crónicas no exactamente iguales pero parecidas y bueno creo que va a tender a especializarse también tengo esperanza en que los ensayos clínicos que a día de hoy hay en muchas patologías dermatológicas vayan por buen camino y saquen medicamentos cada vez más efectivos para estas patologías y bueno pues hay que mirar al futuro con esperanza y con atención pero que sí bueno tú se ha dicho que van a aumentar el número de pacientes ojalá aumente el número de profesionales porque si no evidentemente se resiente la asistencia no bueno es la tendencia que estamos viendo en estos años con lo cual bueno obviamente esperemos que con esto del COVID esperemos que con esto del COVID veamos que la salud por mucho que lo sepamos todos la salud es un bien el bien más preciado de todos y que el gasto que tiene que dedicarse a a la salud a cuidar de la salud es fundamental de todas maneras antes cuando hablábamos del COVID señor Gabarrón usted hablaba de la consulta telefónica pero en dermatología se está imponiendo más la teledermatología realmente que está ayudando mucho ayuda mucho ayuda mucho pero ayuda mucho evidentemente se aceleran ciertos campos se aceleran ciertos recorridos en cuanto a entrar a quirófanos y una consulta es urgente o no pero bueno no es lo mismo ver una foto que ver al paciente lo que comentábamos antes no tratamos una placa de psoriasis no tratamos un nebus atípico no tratamos un picor tratamos a una persona siempre para mí y lo que decimos siempre en las consultas es que no no es lo mismo mirar a la cara de la persona y decir lo que pasa que que contestar a un mail o llamar a un número de teléfono lo que pasa el interés que tengo es que dejemos claro que la teledermatología en algunos momentos hombre claro por supuesto la teledermatología es beneficiosa en cuanto a que si el dermatólogo que ve la lesión va a considerar que esa patología debe operarse pronto lo va a acelerar sin duda si está viendo que es lo que nos ocupa en la psoriasis si es una placa de psoriasis que hay un aumento con respecto a otras veces y hay que verlo pronto se le va a ver antes puede acelerar ciertos procesos evidentemente sí que beneficiosa evidentemente sí que bueno que nos puede venir bien a todos sí que luego va a ver al profesional médico y evidentemente ahí es donde ganamos todos también claro es que valencia es una comunidad autónoma muy grande la suya andalucía donde estoy yo también y puede que por ejemplo un inicio de melanoma detectados por 150 el paciente no va a hacer 150 kilómetros para ir al hospital hay que ser eso es indudable en su consulta de primaria se detecta eso es indudable en ese sentido y por eso estoy insistiendo porque hemos visto una cierta tendencia de rechazo a la teledermatología eso es indudable hay cierta tendencia porque no estamos acostumbrados estamos acostumbrados a que el médico no vea y demás pero es lo que comentábamos antes el paciente es un todo y la salud y los circuitos hospitalarios son un todo el médico de cabecera trabaja en conjunto con el dermatólogo con todos los especialistas nosotros trabajamos en conjunto con otros especialistas del hospital y de ese círculo se ve beneficiado por supuesto el paciente si hemos creado esto y esto sigue trabajando es que funciona y es que viene bien el paciente y no solo lo trabajamos nosotros lo trabajan muchísimas otras especialidades neumología hematología que yo conozca y seguro que hay más pero ya te digo es algo que va a ir en tendencia porque al final el aumento de pacientes no podemos verlos a todos en consulta los médicos de primaria en ese proyecto nos ayudan muchísimo a que los que tienen duda nos lo mandan y si nosotros consideramos que hay que verlo y que hacerlo rápido se hace en un proceso de 2, 3, 4 días y si no pues se pone cuando consideramos o el médico de cabecera es el mismo que le da tratamiento perfecto señor cabarrón llevamos casi ya 22 casi 23 minutos de tal no me gustaría que se quedara nada en el tintero quiere usted añadir algo más sobre todo dirigiéndose al paciente que le está escuchando en este momento lo que bueno ser breve decirles que la psoriasis es una enfermedad que no tiene tratamiento pero que no tiene cura pero tiene tratamiento que acuda a nosotros que lo pregunte todo que el profesional que está cerca suyo siempre va a intentar ayudarle y que por supuesto recurra a asociaciones a acción psoriasis a medidi y a otras que existen que se van a informar lo van a tratar súper bien y bueno estamos para ello perfecto pues muchísimas gracias en nombre de acción psoriasis señor adonante él está en el área es enfermero del área de dermatología del hospital arnau de vilanova en valencia nos veremos por esos mundos de dios señor cabarrón y ojalá así pronto que pronto podamos además de tener buenas noticias para que especialistas de su área lleguen a todas las consultas y la relación con el con el enfermero se convierte en algo normal y habitual porque será lo mejor para todos muchísimas gracias a usted hasta pronto hasta pronto acción psoriasis asociación de pacientes de psoriasis artritis psoriásica y familiares más información accions psoriasis punto org